Para el DIF Morelos, historias como la de Yareli nos inspiran para propiciar un sano desarrollo en la infancia y juventud, ya que son un reflejo de una mejor sociedad, integrada por personas que aporten positivamente y trabajen por el bien común. Es por esta razón que nuestro compromiso con este importante sector sigue generando acciones efectivas para garantizar el cumplimiento de sus derechos y lograr que su voz sea escuchada, ofreciéndoles así bienestar y un futuro prominente. Contamos con centros de asistencia social que fungen como un núcleo en el que niñas, niños y adolescentes encuentran condiciones óptimas de vida y cariño. En el Centro de Asistencia Morelense para la Infancia, CAMBI, por ejemplo, brindamos cuidado a niñas y niños hasta los 12 años de edad, sitio en el que pueden desarrollarse en un entorno cálido y acogedor. Durante el año 2020, realizamos 36,124 acciones en materia psicológica, médica, educativa, jurídica, de asistencia social, cultural, deportiva y de recreación, convirtiéndose en una atención multilateral para todos ellos. En el Centro de Asistencia Social para los Adolescentes, las y los jóvenes encuentran un espacio de formación y acompañamiento, en donde les brindamos herramientas para que se conviertan en adultos que aporten positivamente a la sociedad. En casa, hemos realizado 15,088 acciones en temas de psicología, educación, en materia jurídica, médica, de asistencia social y recreativa para las y los usuarios. Haciendo valer su voz, instauramos el Consejo Juvenil de Casa, canal de comunicación permanente entre la población albergada y las autoridades, con el objetivo de exponer sus propuestas y al mismo tiempo en el que fomentamos un entorno de sana convivencia. Otra de las acciones para reforzar esta misión es el Proyecto Piloto Conductómetro, que es una herramienta para incentivar el buen comportamiento de los usuarios con el cual se evalúa su conducta y desempeño académico, dándoles la posibilidad de ganar premios y experiencias únicas, generando con él un ambiente de respeto, tolerancia y calidez. Este proyecto es una realidad gracias a la contribución del voluntariado DIF e empresas socialmente responsables y a colaboradores de nuestro sistema. Dentro del Centro de Asistencia Social para Personas con Discapacidad, CASODI, llevamos a cabo 15,057 acciones en aspectos como el psicológico, médico, la rehabilitación, entre otros, para personas con discapacidad. En CASODI, trabajamos para brindarles atención digna y multifuncional a cada uno de los usuarios como muestra de nuestra misión por la inclusión. Uno de los proyectos logrados e enfocados en la niñez morelense fue el concurso de poesía, cuento y pensamiento, en el que más de 290 participantes enviaron sus obras, obteniendo premios al mismo tiempo en el que fomentaron su gusto por la lectura y escritura. La educación de calidad es un derecho de todas las niñas y niños, y es por eso que en nuestros Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, Los Cádiz, Tequio y Emiliano Zapata, nos adaptamos a las condiciones sociales derivadas de la contingencia y, haciendo uso de la tecnología, continuamos con los procesos de enseñanza para todos ellos, beneficiando a 497 estudiantes. Asimismo, continuamos con la enseñanza virtual también en el Centro de Desarrollo Comunitario General Emiliano Zapata, en las carreras técnicas en belleza, computación, administración, puericultura y moda, con las que las y los estudiantes refuerzan día a día su crecimiento personal y profesional. Garantizar y propiciar el sano desarrollo de la niñez y juventud morelense es una de las misiones que nos inspira como sistema, ofreciéndoles servicios integrales que impacten positivamente en cada etapa de sus vidas, creando proyectos que les generen bienestar y mejores oportunidades para un futuro más próspero. ¡Porque ayudamos de corazón!